¡Suscríbete al canal! 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 y lo vuelvo a procesar un poquitito más ya está ahora directamente le agrego más agua hirviendo en este caso lo que voy a hacer es llenar esto vamos a sacar esto no es recomendable hacer eso aquí hice recién de meter los dedos en el agua hirviendo pero bueno, uno se acostumbra así como está esto es lo que mueven el agua hirviendo lo que va a hacer es sacarle el sabor un poco para llevarlo al líquido esto lo dejan que se enfríe y esta va a ser nuestra leche coco casera en un minuto cilantro, esto simplemente es para decorar así que de acá yo voy a sacar un manojo y así como está se pica un poco para directamente decorar después por encima el cilantro a mi no me gusta cocido me gusta que quede así como está prefiero siempre fresquito con esto vamos a decorar el plato pongo a filmar y después la gente lo escucha lo va a escuchar usted también lo que puse son hojas de limonero porque la receta pide hojas de lima kafir que anda a conseguir una lima kafir si está en vietnam anda a saber que país se me ocurrió ponerle aceite con hojas de limonero para que le saque un poquito el sabor al limonado acá lo que voy a cocinar voy a hacer el curry rojo con jengibre rallado y ajo rallado esto es apenas hay que cocinar la pena estábamos filmando para lo de Diego y tenía TN de fondo y él me hablaba decía no mirá porque esta es la densidad y se escuchaba de fondo el tacharacha de TN un verdeo 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 ahora se sacan estas hojas que están en el estadio ustedes pueden hablar lo que quieran que no hay problema total después queda todo grabado y listo si no me está pagando el gourmet no me paga Fox Life nadie me paga la producción decide acá que se habla y punto ustedes necesitan buscar los fondos si por ahora bueno y acá va el pescado se tiene que empezar a dorar que son cachetes cachetes cachetitos cachetitos tiene curry y verdeo ahora se doran una vez que se doran le agrego la leche de coco se cocina y una vez que está cocinadito al final se sirve con cilantro como para darle una onda medio fresca esto es para comerlo ahora en un cuenquito esto es para comerlo ahora en un cuenquito viste un curry rápido de pescado un cuenquito medio de parado ahí está ahí está ahora se agrega la leche de coco que lo que va a hacer es que va a levantar todo el sabor y se deja cocinar en el coco ahí si el fuego siempre lo tenés ahí intenso no, ahora está en medio ahora el fuego está así como en medio y acá lo que agrego es un poco de leche de soja de salsa de soja y salsa de pescado con cibulet se le va a dar una fresca pero ahora que ya tiene un medio líquido porque si lo ponés cuando lo estás cocinando en la placa si, se cocina al toque se te seca todo después va a hacer pasto en verano esto así se deja cocinar bueno ahora directamente vamos a servir esto un poquitito ahí y le ponemos por arriba un poquito de cilantro para darle una hondita fresca y sale y le ponemos a ee y le ponemos con una hondita fresca que se hará y le ponemos con un poquito de cilantro Gracias.